¡Suscríbete al canal! 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 Conquest. Esta competencia de la tarde. Eye of the King toma la punta. Ataca ahora Life is Light por la parte externa contra el puntero. Eye of the King con Jaramillo se defiende. Life is Light trata de buscarlo con Chantal Zoran. Y viene volando el 5 por el centro de la cancha. Domina Eye of the King con el campeón de Venezuela. Misa el Jaramillo. ¡Les ganó Eye of the King! Segundo Life is Light. Tercero para Fikid. Cuarto Brumba Waffle Toss. Final de Goffrin Par. En la séptima competencia de la tarde. Axel y Grip por la parte externa está desplazando. Se resiste Primal Moon. Ataca de Distractor por el centro de la cancha. Junto al caballo Legal Dealer. Domina el 6 la competencia de Distractor por el centro de la pista. Corre mucho de Distractor por el centro. Está desplazando con Zaya. Insiste por dentro. El 6 ganó Distractor. Segundo Legal Dealer. Tercero Axel y Grip. La recta final de Goffrin Par. Es la octava de la tarde. Flying Black se mantiene en la punta. Short Circuit contra la puntera que se defiende. Y ataca ahora Economic Hangover por la parte externa. Flying Black se defiende en el primer lugar. Economic Hangover para el segundo. Pero tarde les gana el 7. La de Luis Ramírez con Edwin González. Ganó Flying Black. Segundo el 6. Tercero Artisan Press. Y cuarto Short Circuit. La última competencia de esta semana. Por la parte del centro de la cancha. Muguruza por dentro. Ha reposado el hockey. Por la parte externa. Bali Baby contra la puntera. Bali Baby por el centro. Corre mucho. Bali Baby. La tordilla inmensa. Está desplazando. Y se viene a liquidar la última de la tarde. Les gana el 8. Caramali Baby. Segundo QP Austin. Tercero para el 10. La lleva Muguruza. Cuarto Art Reposada Loca. Y los invitamos mis amigos para mañana lunes 14 de noviembre cuando estaremos llevándoles nuestra transmisión multitrack para el hipódromo de Laurel Park. Por aquí, por la señal de Ipica TV.